buenas noches y bienvenidos a historias de terror los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer que ya no hay nada nuevo que descubrir pero en este programa vamos a conocer historias experiencias situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural la casa de don bartolo o también conocida como la casa de los espantos es donde se cuenta un hecho escalofriante entre don bartolo y su hermana que se dice que a mediados del siglo 17 don bartolo un hombre adinerado y cristiano por cierto que vivía con su hermana a quien tenía como ama de llaves pero con la que se dice o se sospecha que tenía relaciones y esto estaba mal pero cada año con motivo de su cumpleaños celebraba el brindis con esta frase brindo por la señora mi hermana mi ánima y por el 20 de mayo de 1701 pero todo esto no es relevante sin una historia mi nombre es jose llamas y te presento don bartolo y su pacto con el diablo esta historia está basada en hechos reales y según la leyenda cuentan que por allá a mediados del siglo 17 como les había dicho en el estado de querétaro un hombre de nombre don bartolo enamorado de su hermana hizo un pacto con el diablo que lo llevó hasta la muerte corría el año de 1650 cuando un hombre muy pobre de nombre bartolo sanadeta y legaspi mejor conocido como el segoviano llegó al estado de querétaro acompañado de su hermana de la cual se encontraba perdidamente enamorado de repente por alguna situación de la noche a la mañana don bartolo empezó a tener mucho dinero a tal grado de que decidió poner diversas tiendas en donde vendía productos importados desde españa y porcelana traída desde la mismísima china el ahora hombre acaudalado y señor construyó una gran casa digna de lo que ellos se merecían pero como siempre pasa pueblo chico infierno grande el incesto que cometía con su hermana poco a poco fue dando de qué hablar de ellos y aunque trataban de mantenerlo en secreto pues inclusive para callar bocas aquella pareja ayudaba con grandes cantidades a la iglesia tratando de ocultar o de disimular un poco lo que ya todos sospechaban y tal vez algunos sabían las fiestas de cumpleaños de don bartolo eran en grande y cada año las palabras que mencionaba al brindar eran las mismas brindo por la señora mi hermana por mi alma y por el 20 de mayo de 1701 mientras más se acercaba la fecha antes mencionada más crecía la duda de todos los invitados acerca del por qué esas palabras de don bartolo pero como siempre no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y por fin tan esperada fecha mencionada en aquel brindis llegó y sucedió lo que nadie podía imaginar pues en la noche del 20 de mayo de 1701 mientras los pobladores hacían sus labores diarias ya casi para dormir un gran estruendo alertó de que algo estaba pasando no fue sino que hasta el otro día que nadie salía de la casa de don bartolo ya que todos los vecinos habían alertado a las autoridades acerca de un fuerte olor a quemado llevándolos a forzar las cerraduras para poder ingresar y buscar a los habitantes de aquella gran casa pero lo que encontraron los dejó en total asombro pues la hermana se encontraba a los pies de la cama muerta con huellas de estrangulamiento el cual seguramente había cometido aquel hombre que tanto la amaba por otro lado el solo poder ingresar a la habitación de don bartolo había sido muy difícil y cuando por fin lograron entrar un desagradable olor a azufre salió del dormitorio el cuerpo de aquel hombre que había logrado alcanzar la riqueza de la noche a la mañana se encontraba en el techo quemado y con un terrorífico reflejo en el rostro lo acompañaba un letrero que decía castigado así por hipócrita asesino y ladrón para poder bajar aquel cuerpo diversos sacerdotes tuvieron que hacer algunos exorcismos hasta que por fin cayó golpeándose fuertemente en el piso se dice que don bartolo hizo un trato con el diablo en el cual le pedía riqueza al maligno lujos todo para que su hermana no se fuera de su lado con otro hombre a cambio de ello tiempo después se le daría su vida pero también la de su hermana en la actualidad en aquella gran casa que es usada como oficinas gubernamentales se dice que los guardias que ahí pernoctan cuentan que por las noches se pueden escuchar llantos y lamentos y que también de vez en cuando llega un olor a sufre esta historia la quise compartir con ustedes pero no es la única historia que tenemos el día de hoy amigos la siguiente historia lleva por nombre la leyenda del extraño crimen hasta no hace mucho tiempo justo antes de construir la avenida de la real fábrica de seda o ronda sur de talavera existían las ruinas de una vieja casa en la zona de entreterrones esta casa fue utilizada durante la posguerra y hasta bien entrado los años 50 como prostíbulo la casa era regida por un hombre llamado carlos el cual iba siempre vestido de blanco y llevaba un sombrero de ala ancha así como corbata pero siempre usaba corbatas de lo más extravagantes a pesar de que todo el mundo conocía la dedicación de ese lugar carlos era un hombre bien acogido por toda la sociedad y sus negocios si bien no estaban bien vistos se toleraban por parte de las autoridades al parecer una noche de 1951 una de las prostitutas que ejercía su labor en aquella casa apareció muerta en su cama con una puñalada en el vientre la policía y la guardia civil después de realizar sus investigaciones concluyeron que se trataba de un hecho muy extraño nadie oyó los gritos de la mujer mientras era asesinada en sus manos había heridas producidas por la hoja de un cuchillo y todo aparentaba como si ella misma hubiera sido la que se le hubiera clavado los análisis forenses de aquella época determinaron esta muerte como un suicidio y algo más la prostituta estaba embarazada dos años después de todo que parecía haberse olvidado aunque la habitación donde murió aquella joven nunca volvió a ser utilizada carlos el amo de aquel local mandó cerrar con llave esa habitación y nadie entró ahí durante varios meses hasta en el verano de 1953 una mujer de algunos 30 años llegó aquel prostíbulo pero esa noche todo estaba lleno así que carlos no tuvo más remedio que alojarla en esa habitación donde aquella pobre prostituta había muerto dos años antes cuando abrieron la puerta la sorpresa y el pánico aterrorizó ambas personas en las paredes alguien había dibujado caras con terribles lamentos también había cruces y animales como lechuzas gatos y ratones entonces carlos alojó a aquella nueva mujer junto con una compañera y a la mañana siguiente mandó pintar todo el cuarto sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos las caras de lamento volvían a aparecer una y otra vez en la pared carlos tomó la decisión de empapelar todo el cuarto pero una súbita humedad hacía que los lienzos se cayeran y que brotaran de nuevo aquellas terribles imágenes la voz se empezó a correr por toda la ciudad así que un mal día carlos tuvo que cerrar su negocio y se marchó de talavera desde entonces la casa permaneció en ruinas hasta hace aproximadamente unos años en 1994 fue derrumbada para hacer una avenida se dice que existe una película en la que se reflejan las horribles caras de pena que se descomponen por aquella mujer que se clavó el puñal desesperada por algo que nunca se supo realmente qué pasó estas historias las quise compartir con ustedes si les han gustado déjenme su pulgar arriba no olviden en dejar sus comentarios adiós y gracias por ser parte de este canal un saludo Gracias por ver el video.